No digan que no la he cantado, chavo. ¡Se hagan! No digan que no la he cantado, no me deja hablar de él, quiero saber qué te voy a hacer. Tú sabes, no llores mi corazón, luz, 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 guía, mi amor. Es que Dios pide la constelación, tono a uno y me pregunto, por el destino de mi amor, me lo jamás creen en mí. ¡Eso es milagro! ¡Eso es milagro! Gracias. ¡Eso es milagro! Yo sé pico por sus menciones en la primera vez en que nos vimos de millones de medias brillantes cambió la vida para ti. Cantar hermoso es el que nos sucedió, casualidad conmigo sumió. Estrellas mil tetanas de nación Hoy me pregunto En este destino medio Que yo jamás se reuní Sé que el plato se da la fin Mirando hermoso es el que nos sucedió Con su actitud por fin, Señor Recordaré por siempre tu mirada Cuando uno y me pregunto En este destino de mi amor Que yo jamás se creó en ti Sé que el plato se da la fin Sé que el plato se da la fin